. MI CANCIÓN DE ESTA SEMANA ES LEVELS DE NIK JONAS. ESTOY SÚPERFELIZ CON LA CANCIÓN PORQUE ME HACE ALUSIÓN A MI AUDIÓN, YA QUE ES EL MISMO ARTISTA. VA A SERIR COMO EL PROGRESO DEL DESARROLLO DEL JOHAN QUE LLEGÓ A LA AUDIÓN Y EL JOHAN QUE LOGRÓ LLEGAR A LA SEMIFINAL. PARA MÍ ES COMO IRREAL ESTE MOMENTO DE HABLAR DE SEMIFINAL. PORQUE EN VERDAD YO SIENTO QUE FUE COMO HACE UN MES QUE EMPEZÓ EL PROCESO Y HE LOGRADO COSAS QUE NO PENSÉ QUE IBA A LOGRAR, QUE SE ME HACÍAN TAN LEJANAS. QUIERO DEMOSTRARME A MÍ Y A TODA LA GENTE QUE LA PERSEVERANCIA, LA HONESTIDAD Y EL TRABAJO DURO SÍ PUEDE DAR SUS FRUTOS. SU ACTITUD A VECES NOS DA UN POCO DE PRECUPACIONES. TIENE MUCHOS AÑOS PULIENDO SE PERO NO SE PUEDE CONFIAR. ES TÍMPO DE REFLECCIONAR, ANALIZAR QUÉ ES LO QUE ESTÁ FALLANDO. CUANDO REALMENTE SE ENCUENTRA A GUSTO, CANTA BIEN. LO QUE NO SÉ SI HA TOCADO SU TECHO O NO. JOHAN VERA. CANTA BIEN. 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 CANTA BIEN.